La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, la biología de los ecosistemas. Estudia cómo estas interacciones entre los organismos y su ambiente afectan a propiedades como la distribución o la abundancia. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas y químicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat. Los ecosistemas están compuestos de partes que interactúan dinámicamente entre ellas junto con los organismos, las comunidades que integran, y también los componentes no vivos de su entorno. Los procesos del ecosistema, como la producción primaria, la pedogénesis, el ciclo de nutrientes, y las diversas actividades de construcción del hábitat, regulan el flujo de energía y materia a través de un entorno. Estos procesos se sustentan en los organismos con rasgos específicos históricos de la vida, y la variedad de organismos que se denominan biodiversidad. La visión integradora de la ecología plantea el estudio científico de los procesos que influyen en la distribución y abundancia de los organismos, así como las interacciones entre los organismos y la transformación de los flujos de energía. La ecología es un campo interdisciplinario que incluye a la biología y las ciencias de la Tierra. La ecología evolucionó a partir de la historia natural de los antiguos filósofos griegos, como Hipócrates, Aristóteles y Teofrasto, sentando las bases de la ecología en sus estudios sobre la historia natural. Las bases posteriores para la ecología moderna se establecieron en los primeros trabajos de los fisiólogos de plantas y animales. Los conceptos evolutivos sobre la adaptación y la selección natural se convirtieron en piedras angulares de la teoría ecológica moderna transformándola en una ciencia más rigurosa en el siglo XIX. Está estrechamente relacionada con la biología evolutiva, la genética y la etología. La comprensión de cómo la biodiversidad afecta a la función ecológica es un área importante enfocada en los estudios ecológicos. Historia El término ecologie fue acuñado en 1869 por el naturalista y filósofo alemán Ernst Eichel a partir de las palabras griegas oikos y logos, por ello ecología significa, el estudio del hogar. En un principio, Eichel entendía por ecología la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente, pero más tarde amplió esta definición al estudio de las características del medio, que también incluye el transporte de materia y energía, y su transformación por las comunidades biológicas. Precursores Hay que reconocer a los biólogos y geógrafos el papel fundamental en los inicios de la ecología. Es importante recordar el aporte considerable de los griegos clásicos. Por ejemplo, Aristóteles, además de filósofo, fue un biólogo y naturalista de gran talla. Baste citar sus libros sobre la vida y costumbres de los peces, fruto de sus diálogos con pescadores, y sus largas horas de observación personal. Su discípulo Teofrasto describió por primera vez las interrelaciones entre organismos y su entorno. Las primeras concepciones de la ecología, como el equilibrio y la regulación en la naturaleza, se remontan a Heródoto, quien describió uno de los primeros relatos del mutualismo en su observación de la odontología natural. Si nos trasladamos al siglo XVIII, cuando la biología y la geografía recién se estaban transformando en las ciencias modernas que hoy conocemos, es imprescindible reconocer el carácter absolutamente ecológico del trabajo de los fisiologistas en su progresivo descubrimiento de las relaciones entre la vida vegetal y animal con los factores abióticos tales como la luz, el agua o el carbono. Entre los diferentes ejemplos posibles, es suficiente recordar las investigaciones de René Antoine Ferkoult de Rieu-Humour en el campo de la temperatura, así como las de Anton van Leeuvenuc acerca de la formación del almidón en las plantas verdes. Destacan también en esta época, los trabajos de Louis Recebeur, botánico, geólogo, químico, meteorólogo, astrónomo y sacerdote francés. También se realizaron durante el siglo algunos de los grandes viajes científicos que permitieron un conocimiento más metodológico de los paisajes geográficos de los diversos continentes, ejemplo entre otros de George Louis Laclaire de Buffon, autor de los primeros tratados de biología y geología no basados en la Biblia, o de Alexander von Humboldt, que exploró y estudió durante cinco años las tierras de América Latina. El papel de los precursores del evolucionismo es asimismo fundamental, porque intuían que no había ningún tipo de predeterminismo en la gran variedad de especies vivientes existentes, sino progresivas adaptaciones ambientales. Arasmas Darwin, abuelo del universalmente famoso Charles Darwin, predijo algunas de las grandes tesis evolucionistas que desarrolló años más tarde su nieto y que influyeron de modo decisivo en las corrientes de pensamiento del siglo XIX. Sin duda alguna, la polémica entre deterministas y evolucionistas fue uno de los principales debates científicos del siglo XIX, enfrentando a hombres de la categoría de Cuvier, Oven, Agassiz y Coyiquer, contra los nuevos, transformistas, como Lamarck, Darwin, Spencer, Muller, Aekel, etc. El calor de la polémica fue muy fecundo, porque exigió de los transformistas que multiplicaran sus observaciones para justificar las nuevas teorías del evolucionismo. En alguno de ellos se manifestó una conversión forzada por las evidencias, por ejemplo en el científico galés Richard Oven, que aún siendo vivamente adversario de la nueva teoría evolucionista, realizó descubrimientos que él mismo no podía justificar si no era recurriendo a la teoría de Darwin. Objeto de estudio La ecología es la rama de la biología que estudia las interacciones de los seres vivos con su hábitat. Esto incluye factores abióticos, esto es, condiciones ambientales tales como, climatológicas, edáficas, etc., Pero también incluye factores bióticos, esto es, condiciones derivadas de las relaciones que se establecen con otros seres vivos. Mientras que otras ramas se ocupan de niveles de organización inferiores, la ecología se ocupa del nivel superior a estas, ocupándose de las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. Por esta razón, y por ocuparse de las interacciones entre los individuos y su ambiente, la ecología es una ciencia multidisciplinaria que utiliza herramientas de otras ramas de la ciencia, especialmente geología, meteorología, geografía, sociología, física, química y matemáticas. Los ecólogos tratan de explicar Los procesos de la vida, interacciones y adaptaciones El movimiento de materiales y energía a través de las comunidades vivas La sucesión ecológica de los ecosistemas La abundancia y la distribución de los organismos y de la biodiversidad en el contexto del medio ambiente Hay muchas aplicaciones prácticas de la ecología en biología de la conservación, manejo de los humedales, manejo de recursos naturales, La planificación de la ciudad, la salud comunitaria, la economía, la ciencia básica aplicada, y la interacción social-humana Los organismos y los recursos componen los ecosistemas que, a su vez, mantienen los mecanismos de retroalimentación biofísicos son componentes del planeta que moderan los procesos que actúan sobre la vida y no vivos Los ecosistemas sostienen funciones que sustentan la vida y producen el capital natural como la producción de biomasa, los ciclos biogeoquímicos globales, filtración de agua, la formación del suelo, control de la erosión, la protección contra inundaciones y muchos otros elementos naturales de interés científico, histórico o económico Los trabajos de investigación en esta disciplina se diferencian con respecto de la mayoría de los trabajos en las demás ramas de la biología por su mayor uso de herramientas matemáticas, como la estadística y los modelos matemáticos Además, la comprensión de los procesos ecológicos se basa fuertemente en los postulados evolutivos Principios y conceptos Teoría de sistemas Ciclo biogeoquímico Niveles de organización Para los ecólogos modernos, la ecología puede ser estudiada a varios niveles o escalas Organismo Población Comunidad Ecosistema Biosfera Cadena trófica La cadena alimenticia o cadena trófica señala las relaciones alimenticias entre productores-consumidores y descomponedores En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién Las cadenas tróficas, son una serie de cadenas alimentarias íntimamente relacionadas por las que circulan energía y materiales en un ecosistema Se entiende por cadena alimentaria cada una de las relaciones alimenticias que se establecen de forma lineal entre organismos que pertenecen a distintos niveles tróficos La cadena trófica está dividida en dos grandes categorías, la cadena o red de pastoreo, que se inicia con las plantas verdes, algas o plantón que realiza la fotosíntesis, y la cadena o red de detritos que comienza con los detritos orgánicos Estas redes están formadas por cadenas alimentarias independientes En la red de pastoreo, los materiales pasan desde las plantas a los consumidores de plantas y de estos a los consumidores de carne En la red de detritos, los materiales pasan desde las plantas y sustancias animales a las bacterias y a los hongos, y de estos a los que se alimentan de detritos y de ellos a sus depredadores Por lo general, entre las cadenas tróficas existen muchas interconexiones, por ejemplo, los hongos que descomponen la materia en una red de detritos pueden dar origen a setas que son consumidas por ardillas, ratones y ciervos en una red de pastoreo Los peteouyous son omnívoros, es decir, consumen plantas y animales, y por esta razón están presentes en las redes de pastoreo y de detritos Los peteouyous se suelen alimentar de lombrices de tierra que son detritívoras y se alimentan de hojas en estado de putrefacción Producción y productividad En un ecosistema, las conexiones entre las especies se relacionan generalmente con su papel en la cadena alimentaria Hay tres categorías de organismos Productores o autótrofos, generalmente las plantas o las cianobacterias que son capaces de fotosintetizar pero podrían ser otros organismos tales como las bacterias cerca de los respiraderos del océano que son capaces de quimiosintetizar Consumidores o heterótrofos, animales, que pueden ser consumidores primarios, o consumidores secundarios o terciarios Descomponedores o detritívoros, bacterias, hongos, e insectos que degradan la materia orgánica de todos los tipos y restauran los alimentos al ambiente Entonces los productores consumirán los alimentos, terminando el ciclo estas relaciones forman las secuencias, en las cuales cada individuo consume al precedente y es consumido por el siguiente, lo que se llama cadenas alimentarias o las redes del alimento En una red de alimento habrá pocos organismos en cada nivel como uno sigue los acoplamientos de la red encima de la cadena, formando una pirámide Estos conceptos llevan a la idea de biomasa, de la productividad primaria, y de la productividad secundaria Estas dos ideas pasadas son dominantes, puesto que permiten evaluar la capacidad de carga, el número de organismos que se pueden apoyar por un ecosistema dado En ninguna red del alimento se transfiere totalmente la energía contenida en el nivel de los productores a los consumidores Se pierden ascendentes cuanto más alta es la cadena, mayor la energía y los recursos Así, puramente de una energía y desde el punto de vista del alimento es más eficiente para que los seres humanos sean consumidores primarios que consumidores secundarios, y aún más que sean consumidores terciarios Un ecosistema es inestable cuando sobra la capacidad de carga La productividad total de los ecosistemas es estimada a veces comparando tres tipos de ecosistemas con base en tierra y el total de ecosistemas acuáticos Se estima que la mitad de la producción primaria puede ocurrir en tierra, y el resto en el océano Los bosques contienen biomasas densas y muy productivas Sabanas, praderas, y pantanos contienen biomasas menos densas, pero es productiva Estos ecosistemas representan a las mayores partes de las que dependen el alimento humano Ecosistemas extremos en las áreas con climas más extremos, desiertos y semidesiertos, tundra, prados salpestres, y estepas Tienen biomasas muy escasas y baja productividad Finalmente, los ecosistemas del agua marina y dulce contiene biomasas muy escasas Los ecosistemas difieren en su biomasa y la productividad, y las comparaciones directas de la biomasa y la productividad pueden o ser válida Un ecosistema como este en la taiga puede ser alto en biomasa, pero de crecimiento lento y así bajo en productividad Los ecosistemas se comparan a menudo en base de su volumen de ventas o del tiempo del volumen de ventas que sean los recíprocos del volumen de ventas Las acciones humanas durante los últimos siglos han reducido seriamente la cantidad de la tierra cubierta por los bosques, y han aumentado agroecosistemas En últimas décadas ha ocurrido un aumento en las áreas ocupadas por ecosistemas extremos, como en el caso de la desertificación Tasa de renovación Es la relación que existe entre la producción y la biomasa Sirve para indicar la riqueza de un ecosistema o nivel trófico, ya que representa la velocidad con que se renueva la biomasa, por lo que también recibe el nombre de tasa de renovación Su valor es el cociente pi en barra b Biodiversidad Biosfera La capa exterior del planeta Tierra puede ser dividida en varios compartimentos, la hidrosfera, la litosfera, y la atmósfera La biosfera, a veces descrita como el cuarto sobre es la materia viva del planeta, o la parte del planeta ocupada por la vida Alcanza así en los otros tres ámbitos, aunque no hay habitantes permanentes de la atmósfera En relación con el volumen de la Tierra, la biosfera es sólo la capa superficial muy delgada que se extiende 11 000 metros bajo el nivel del mar a 15 000 metros por encima Se piensa que la vida por primera vez se desarrolló en la hidrosfera, a profundidades someras, en la zona fótica Luego aparecieron los organismos multicelulares y colonizaron las zonas bentónicas Organismos fotosintéticos gradualmente emitieron, mediante reacciones químicas, los gases hasta llegar a las actuales concentraciones, especialmente la abundancia de oxígeno, que caracterizan a nuestro planeta La vida terrestre se desarrolló más tarde, protegida de los rayos UV por la capa de ozono La diversificación de las especies terrestres se piensa que fue incrementada por la deriva de los continentes por aparte, o, alternativamente, chocar La biodiversidad se expresa en el nivel ecológico, nivel de población, especies, y nivel genético La biosfera contiene grandes cantidades de elementos tales como carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno Otros elementos, tales como el fósforo, calcio y potasio, también son esenciales a la vida, aún están presentes en cantidades más pequeñas En el ecosistema y los niveles de la biosfera, es un continuo reciclaje de todos estos elementos, que se alternan entre los estados minerales y orgánicos Aunque hay una ligera entrada de la energía geotérmica, la mayor parte del funcionamiento de los ecosistemas se basa en la aporte de la energía solar Las plantas y los microorganismos fotosintéticos convierten la luz en energía química mediante el proceso de fotosíntesis, lo que crea la glucosa y libera oxígeno libre La glucosa se convierte así en la segunda fuente de energía que impulsa el ecosistema Parte de esta glucosa se utiliza directamente por otros organismos para la energía Otras moléculas de azúcar pueden ser convertidas en otras moléculas como los aminoácidos Las plantas usan alguna de estos azúcares, concentrado en el néctar, para atraer a los polinizadores para la ayuda en la reproducción La respiración celular es el proceso mediante el cual los organismos rompen de glucosa hacia abajo en sus mandantes, el agua y el dióxido de carbono Por lo tanto, recuperar la energía almacenada originalmente dio el sol a las plantas La proporción de la actividad fotosintética de las plantas y otros fotosintetizadores a la respiración de otros organismos determina la composición de la atmósfera de la Tierra, en particular su nivel de oxígeno Las corrientes de aire globales unen la atmósfera manteniendo casi el mismo equilibrio de los elementos en áreas de intensa actividad biológica y las áreas de la actividad biológica ligera El agua es también intercambiada entre la hidrosfera, la litosfera, la atmósfera, la biosfera y en ciclos regulares Los océanos son grandes depósitos que almacenan el agua, aseguran la estabilidad térmica y climática, y facilitan el transporte de elementos químicos gracias a las grandes corrientes oceánicas Para una mejor comprensión de cómo funciona la biosfera, y las diversas disfunciones relacionadas con la actividad humana, científicos americanos trataron de simular la biosfera en un modelo en pequeña escala, llamado Biosfera II Ecosistema Un principio central de la ecología es que cada organismo vivo tiene una relación permanente y continua con todos los demás elementos que componen su entorno La suma total de la interacción de los organismos vivos y su medio no viviente en una zona que se denomina un ecosistema Los estudios de los ecosistemas por lo general se centran en la circulación de la energía y la materia a través del sistema Casi todos los ecosistemas funcionan con energía del sol capturada por los productores primarios a través de la fotosíntesis Esta energía fluye a través de la cadena alimentaria a los consumidores primarios, y los consumidores secundarios y terciarios La energía se pierde a los organismos vivos cuando se utiliza por los organismos para hacer el trabajo, o se pierde como calor residual La materia es incorporada a los organismos vivos por los productores primarios Las plantas fotosintetizadoras fijan el carbono a partir del dióxido de carbono y del nitrógeno de la atmósfera o nitratos presentes en el suelo para producir aminoácidos Gran parte de los contenidos de carbono y nitrógeno en los ecosistemas es creado por las instalaciones de ese tipo, y luego se consume por los consumidores secundarios y terciarios y se incorporan en sí mismos Los nutrientes son generalmente devueltos a los ecosistemas a través de la descomposición Todo el movimiento de los productos químicos en un ecosistema que se denomina un ciclo biogeoquímico, e incluye el ciclo del carbono y del nitrógeno Los ecosistemas de cualquier tamaño se pueden estudiar, por ejemplo, una roca y la vida de las plantas que crecen en ella puede ser considerado un ecosistema Esta roca puede estar dentro de un llano, con muchas de estas rocas, hierbas pequeñas, y animales que pastorean, también un ecosistema Este puede ser simple en la tundra, que también es un ecosistema De hecho, toda la superficie terrestre de la Tierra, toda la materia que lo compone, el aire que está directamente encima de éste, y todos los organismos vivos que viven dentro de ella puede ser considerados como una solo, gran ecosistema Los ecosistemas se pueden dividir en los ecosistemas terrestres, los ecosistemas de agua dulce, y los ecosistemas marinos, en función del biotopo dominante Relaciones espaciales y subdivisiones de la Tierra Los ecosistemas no están aislados unos de otros sino interrelacionadas, por ejemplo, el agua puede circular entre los ecosistemas por medio de un río o corriente oceánica El agua en sí, como un medio líquido, incluso define los ecosistemas Algunas especies, como el salmón o la anguila de agua dulce se mueven entre los sistemas marinos y de agua dulce Estas relaciones entre los ecosistemas conducen a la idea de bioma Un bioma es una formación homogénea ecológica que existe en una amplia región, como la tundra y las estepas La biosfera comprende la totalidad de los biomas de la Tierra, la totalidad de los lugares donde la vida es posible, desde las montañas más altas a las profundidades oceánicas Los biomas están bastante bien distribuidos a lo largo de las subdivisiones a las latitudes, desde el ecuador hacia los polos, con las diferencias basadas en el entorno físico y el clima Su variación está generalmente relacionada con la distribución de las especies de acuerdo a su capacidad para tolerar la temperatura, la sequedad, o ambos Por ejemplo, se pueden encontrar algas fotosintéticas sólo en la parte luminosa de los océanos, mientras que las coníferas se encuentran principalmente en las montañas Aunque esta es una simplificación de un sistema más complicado, la latitud y la altitud representan de manera adecuada la distribución de la diversidad biológica dentro de la biosfera En general, la riqueza de la diversidad biológica está disminuyendo más rápidamente cerca del ecuador y más lentamente a medida que nos aproximamos a los polos La biosfera también puede ser dividida en ecozonas, que están muy bien definidas y sobre todo hoy en día sigue las fronteras continentales Las zonas ecológicas son divididas en las ecoregiones, aunque no hay acuerdos sobre sus límites Disciplinas Como disciplina científica en donde intervienen diferentes caracteres la ecología no puede dictar que es bueno o malo Aún así, se puede considerar que el mantenimiento de la biodiversidad y sus objetivos relacionados han provisto la base científica para expresar los objetivos del ecologismo y, asimismo, le ha provisto la metodología y terminología para expresar los problemas ambientales La economía y la ecología comparten formalismo en muchas de sus áreas, algunas herramientas utilizadas en esta disciplina, como tablas de vida y teoría de juegos, tuvieron su origen en la economía La disciplina que integra ambas ciencias es la economía ecológica La aerobiología es una ciencia multidisciplinaria en la que se incluyen los procesos ecológicos relacionados con las partículas biológicas transportadas pasivamente a través del aire La ecología microbiana es la rama de la ecología que estudia a los microorganismos en su ambiente natural, los cuales mantienen una actividad continua imprescindible para la vida en la Tierra En los últimos años se han logrado numerosos avances en esta disciplina con las técnicas disponibles de biología molecular Los mecanismos que mantienen la diversidad microbiana de la biosfera son la base de la dinámica de los ecosistemas terrestres, acuáticos y aéreos Es decir, la base de la existencia de las selvas y de los sistemas agrícolas, entre otros Por otra parte, la diversidad microbiana del suelo es la causa de la fertilidad del mismo La biogeografía, es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado, que la modifican y que la pueden hacer desaparecer Es una ciencia interdisciplinaria, de manera que aunque formalmente es una rama de la geografía, recibiendo parte de sus fundamentos de especialidades como la climatología y otras ciencias de la Tierra, es a la vez parte de la biología La superficie de la Tierra no es uniforme, ni en toda ella existen las mismas características El espacio isotrópico que utilizan, o suponen, los esquemas teóricos de localización es tan solo una construcción matemática del espacio La ecología matemática se dedica a la aplicación de los teoremas y métodos matemáticos a los problemas de la relación de los seres vivos con su medio y es, por tanto, una rama de la biología Esta disciplina provee de la base formal para la enunciación de gran parte de la ecología teórica La ecología urbana es una disciplina cuyo objeto de estudio son las interrelaciones entre los habitantes de una aglomeración urbana y sus múltiples interacciones con el ambiente La ecología de la recreación es el estudio científico de las relaciones ecológicas entre el ser humano y la naturaleza dentro de un contexto recreativo La ecología del paisaje es una disciplina a caballo entre la geografía física y la biología Estudia los paisajes naturales prestando especial atención a los grupos humanos como agentes transformadores de la dinámica físico-ecológica de estos Ha recibido aportes tanto de la geografía física como de la biología La geografía aporta las visiones estructurales del paisaje, mientras que la biología aporta la visión funcional del paisaje Este concepto comienza en 1898, con el geógrafo, padre de la pedología rusa, Vasily Vasilievich do Kuchavi fue más tarde continuado por el geógrafo alemán Karl Troul Es una disciplina muy relacionada con otras áreas como la geoquímica, la geobotánica, las ciencias forestales o la pedología La limnología es la rama de la ecología que se centra en el estudio de los sistemas acuáticos continentales, ríos, lagos, lagunas, etc. La dendroecología se centra en el estudio de la ecología de los árboles La ecología regional es una disciplina que estudia los procesos ecosistémicos como el flujo de energía, el ciclo de la materia o la producción de gases de invernadero a escala de paisaje regional o bioma Considera que existen grandes regiones que funcionan como un único ecosistema La agronomía, pesquería y, en general, toda disciplina que tenga relación con la explotación o conservación de recursos naturales, en especial seres vivos, pueden interpretarse como ecología aplicada Es decir, tienen la misma relación con la ecología que gran parte de las ingenierías con la matemática, la física o la química Otras disciplinas Biología de la conservación Derecho ambiental Ecología de comunidades Ecología de poblaciones Ecología evolutiva Ecología del comportamiento Etoecología Ecología humana Ecología reproductiva Ecología social Ecología cultural Ecólogos célebres Ramón Margalef Fernando González Bernaldez Eugín Péudam Miguel Ángel de Quevedo Ernst Eichel Edward Osborne Wilson Eugín Péudam Moc nosso Mocu Eugín Péudam Cáu